La Creta está aquí y ahora la tiene en roja. Sí María, hemos querido destacar esta versión en roja porque es un color que gusta mucho, muy elegante, muy llamativo. Estamos viendo la versión Limited, una versión sumamente equipada, muy lujosa, un maletero muy muy amplio que se pueden poner en realidad grandes objetos o en caso de viajes pueden ir hasta cinco personas cómodamente sentadas. Y además la llanta es exactamente del mismo tamaño de las otras, entonces eso también es seguridad y tranquilidad para cuando las familias viajan. En esta versión estamos viendo el aro 17, ya en un aro bicolor como podemos ver, todos los equipamientos de seguridad están instalados. La Creta viene en caja manual o caja automática, en el caso de la automática también se puede manejar como secuencial, es decir, como si fuera manual. Las puertas con espacio para poner botellas hasta de un litro, todos son detalles en los que Hyundai presta mucha atención, María, esto es clave. Para que la gente que va en la segunda fila pueda ir muy cómoda sentada y con una salida de aire acondicionado o de calefacción. Esto es un accesorio que en principio podría ser, le da un toque distintivo, digamos, porque es contrastante. Sin embargo, es una clave para las familias que desean viajar. Entonces, toda la carga puede ir cómodamente ahí arriba, ampliar muchísimo y disfrutar del viaje, inclusive a países vecinos que podrán llegar sin ningún problema. Verán que son unas luces tipo lupa y además que tienen un efecto giratorio. Si se dobla la dirección, hay una luz que enfoca hacia la lateral. La Tucson llegó a todas partes del mundo. En este caso, en la Tucson tenemos cuatro versiones. Estamos viendo una versión que es muy, muy aceptada y que gusta mucho en Santa Cruz, que es la versión 4x2 Premium. Podemos ver las luces de día que destacan y le dan ese toque. Ahora vamos a encender las otras luces principales, nos va a mostrar Juan Pablo, porque esto es un tema de seguridad. Ahí se prendieron las medias luces que también son LED. Espejos con los guiñadores incluidos, lo cual nos da seguridad al poder doblar. El acceso sin llave con solamente un botón, apretar un botón, se abren las puertas. Un tapizado en cuero muy lujoso, el asiento con movimiento eléctrico. De nuevo, la pantalla táctil con configuración de Android o de CarPlay de Apple. El confort interior viene dado por las salidas de aire acondicionado en la parte trasera. Tenemos los vidrios polarizados que nos dan la protección de calor, de seguridad, de evitar los rayos ultravioleta. Y bueno, también el maletero que es siempre muy amplio. Esta es nuestra versión minibus, como habíamos mostrado antes, tenemos tres versiones. Una versión de carga, una versión de pasajeros y una versión mixta, que es carga o pasajero. Aquí estamos hablando de 12 personas cómodamente sentadas en un nivel muy, muy lujoso. Viajar en primera clase, como le decimos, con asientos totalmente reclinables, cinturones de seguridad, aire acondicionado para cada una de las filas de asiento, confort total, mesas centrales que sirven de apoyo. Tenemos a la modelo, Rosarito, salude por favor. Es la alta ejecutiva de Hyundai. ¿Por qué la recomendaría? Usted necesita irse de viaje, es un minibus. Usted quiere transportar a su personal, a su funcionario con seguridad, es un minibus. Usted quiere ir de, qué sé yo, de tours con la familia, es un minibus, porque un minibus tiene todo. Muchas veces la gente lo compra para el pasajero, pero también cuando se necesita llevar carga, saca los asientos y puede cargarlo. O sea, es muy fácil, es muy fácil sacar los pernos que van al enganche y salen los asientos y lo usan para carga. O sea, tiene una doble funcionalidad, una inversión para el trabajo o una inversión para disfrutar en familia. Aquí está la Venue y queremos mostrarla en su magnitud. Marian, la Venue está desde 19.200 dólares. Ya es una vagoneta para cinco personas disponible en caja manual y caja automática. Y como siempre, también con cámara de retro, también con mucho espacio, con el confort, aire acondicionado para disfrutar. En los cinco pasajeros, estas barras en el techo que nos aumentan la capacidad de carga. Ya en el caso de viaje, se puede poner una caja encima y se puede aumentar la capacidad de carga. Un maletero de un muy buen tamaño y sobre todo muy profundo, Marian, que es lo que hoy en día la gente necesita. También podemos ver que tiene los vidrios polarizados y esta tapa en el maletero, lo cual nos permite llevar y dejar objetos con total comodidad sin arriesgar nada. También, como decíamos, distintas versiones de 19.200 dólares o 240 dólares al mes. Aquí podemos ver la diferencia entre una versión, entre nuestra versión Plus y nuestra versión Sport. Destacan las luces LED muy potentes, muy potentes, los aros de aleación de 15 pulgadas, el portamaletero. Y sobre todo, Marian, los colores. Los colores son muy, muy particulares en esta línea y eso hace que realmente gusten mucho. En CarMax tenemos de todas las opciones, toda la variedad que el cliente pueda querer, distintos planes de financiamiento y sobre todo, el respaldo, la garantía y de CarMax en toda Bolivia, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija con todos nuestros showrooms y nuestros servicios técnicos para que el cliente pueda disfrutar con tranquilidad y un Hyundai por miles y miles de kilómetros. Los esperamos.